Como parte de las actividades del DIF Municipal de León en apoyo a los adultos mayores, se realizan actividades culturales para promover la tradición del Día de Muertos, tal como la elaboración del imprescindible altar de muertos, que en esta ocasión fue realizado por los alumnos del taller de danza folclórica del Centro Gerontológico Con Ganas de Vivir. Hicimos nuestra ofrenda o altar de muertos dedicado a la maestra Luz María Solís, ella fue una compañera que murió hace poco aquí dentro de, que trabajó dentro de este centro. Esta ofrenda contiene los elementos característicos como fotografías, papel picado, agua, sal, comida, flor de cempasúchil, veladoras, entre otras más. Yo los invito a que, pues en nuestras casas, que ahorita está muy difícil con esta situación de esta pandemia, pues a hacerlos y visitar altares en otros lugares. Háganlo en su casa, todos tenemos familia, a todos se nos ha muerto algún hermano, tío, papás, familia, y los invito a que todos preparen su altar de muertos en su casa. No importa el tamaño, lo importante es que tenga sus veladoras, que son las que llevan al alma hasta donde deben estar en el cielo. Para Antonio Rodríguez Palma es importante seguir con las tradiciones y recordar de esta manera a los seres queridos que se han adelantado. Con imágenes de Rafael Paredes e información de Imelda Solano, TV4 Noticias.